Nunca se le he dicho, no me conformo con poco Nunca se le he dicho, no me conformo con poco Nunca se le he dicho, no me conformo con poco Tengo bien centrado en lo que quiero y me lo enfoco Solo quiero luchar, ya no quiero la pobreza Tratante que salgo, mi gemita me reza Porque en peligro afuera no lo puedo evitar Pero quisiera cambiar mi historia sin afectar Ya sé que no es normal ver una morra cantar Pero no solo uno, pero podría lograr Pero no solo uno, pero podría lograr Quiero mi dinero, pero no busco fama Quiero trabajar para comprarme mi casa Quiero mi carro low y mi vato produciendo Ver a mi carnal cantando en los conciertos Quiero mi carro low y mi vato produciendo Ver a mi carnal cantando en los conciertos Sé que se va a lograr, de corazón se hace esto Sé que se va a lograr, de corazón se hace esto Eh, de corazón se hace esto Voy a presentarles mi nombre, mi estado Voy a presentar para lo que le he mandado Pónteme atento, no te pierdas nada Quiero quitar la piedra que estorbaba Dame ese fume pa' quemarlo todo Y que en ellos se pierda lo malo que mata el coco Y que en ellos se pierda lo malo que mata el coco Y que en ellos se pierda lo malo que mata el coco El letra sagrada se va consumiendo Para mis carnales los llevo aquí adentro Al micro les declaro todo mi amor Y siempre te bendigo con las letras de la Biblia Y siempre te bendigo con las letras de la Biblia Llégase pa' atrás porque los mata la envidia Llégase pa' atrás porque los mata la envidia Suelto mis balas, pongase el chaleco Me tiraste, tiro muchacho, pendejo Vamos a ver de qué cuero salen más correas Camino con pocos porque los demás falsean Pásamelo todo porque les doy pelea Les daré su tiempo, yo sé que lo desean Me despido lento pa' ver si pedalean Pásamelo todo porque les doy pelea Les daré su tiempo, yo sé que lo desean Me despido lento pa' ver si pedalean Me despido lento pa' ver si pedalean Aquí sigo y no me voy Andamos sumando por todos lados, loco Cambio las barcas JB Records JB Feels me producen